¿Qué es la Universidad de la Universidad? ¿Qué es la Universidad de la Universidad? Que las cosas que se enseñan, la vida, se haga al estilo de como lo ha hecho la Iglesia Católica desde que hace nueve siglos empieza la institución universitaria. Y ese estilo a veces está muy despegado de lo que solemos entender por universidad, porque ahora por la universidad solemos entender el templo consagrado a los cómos. ¿Cómo manejo este pincel para dar la sombra adecuada? ¿Cómo se hace para modificar genéticamente este organismo? ¿Cómo calculo las estructuras de este edificio? En cada una de las ciencias y las profesiones, los cómos. Y desde luego que los cómos y la técnica, como siempre dice uno de nuestros humanistas, pues ha entrado por la puerta grande de la universidad, la cogemos y es parte importante de la universidad. Pero para los cómos no existiría la universidad. Para los cómos habría academias con minúscula que se pueden dedicar a eso y que lo pueden hacer muy bien y de hecho lo hacen. Sin ser universidad, hay academias donde se manejan los cómos. Pero para que sea una universidad, además de los cómos, tenemos que manejar otras cosas, que son los qué y sobre todo los para qué. Y entonces, si en la universidad no hay una preocupación muy importante por hacerse las preguntas adecuadas, sobre todo porque lo que queremos es encontrar respuestas adecuadas, respuestas adecuadas a lo que nos preguntamos como personas en la vida, sobre lo que da sentido a nuestras vidas, lo que va a dar sentido a nuestra profesión y demás, si no nos hacemos las preguntas adecuadas nos está faltando algo. Y hay una pregunta que, por circunstancias del devenir histórico sobre todo en los últimos siglos, ha desaparecido o está muy arrincorada en la universidad, que es la pregunta sobre Dios. Cuando, si uno lo piensa bien, del hecho de que exista un Dios a que no exista, nos va mucho en la vida o nos puede ir mucho en la vida. Por tanto, parecería que, como cualquier otra pregunta, pero especialmente esta, es una pregunta muy pertinente desde el punto de vista universitario. Quizás es la pregunta más pertinente, porque de decidir en mi vida si estoy dispuesto a aceptar que existe un Dios y que no soy fruto del azar, y todo lo que viene detrás de eso, pues mi vida, en este caso como universitario, cambia, porque miro a mi ciencia, a mi profesión y a mi vida de otra manera. Entonces, esto es lo que queremos hacer en la universidad. Aquí estamos gente que creemos en Dios, que no creemos en Dios, que no sabemos si creemos en Dios, que Dios es un tema importante o es totalmente relevante para nuestra vida, en fin, estamos de todo. Pero creo que, si somos universitarios, que eso sí lo compartimos, preguntarnos por ese Dios qué nos tiene que decir a mí como biotecnólogo, a mí como administrador de empresas o a mí como artista, pues es una pregunta muy pertinente. Por eso, lo que hacemos hoy aquí, me parece que es algo muy universitario o especialmente universitario. Y para eso, quiero agradecer en primer lugar mucho al director de la carrera de Bellas Artes y Diseño, que tenga esta sensibilidad y que tenga interés por empujar estas actividades, que complica mucho, porque ya complica la organización académica normal. Cuando intentas complementar la organización académica normal, esto es muy difícil de hacer y tiene mucho esfuerzo detrás, y no quiero perder la oportunidad en esta inauguración para reconocérselo, a él, a todo su equipo, y para felicitarle, porque me parece que esto le añade quilates al diamente que de por sí es la universidad y la universitaria. Y, por otro lado, agradecer muy especialmente también a Monseñor Acevedo y a los ponentes que nos van a acompañar esta mañana, que haya querido estar aquí para hacer algo que, de manera creciente, siempre ha estado en el interés de la Iglesia, pero de manera creciente está en la Iglesia Católica, que es salir al encuentro y encontrar caminos de encuentro con personas que, en su viaje desde su no-fe o su viaje hacia la fe, quieren preguntarse a fondo por qué tiene que ver Dios con la materia que compartimos, en este caso con el arte y con la vida del artista y demás. Por eso, le quería agradecer a Monseñor Acevedo su presencia de aquí, que venga desde lejos, porque no está a la vuelta de la esquina, ni desde Roma, para acompañarnos, y además, de manera muy pertinente, porque es el delegado del Pontificio Consejo para la Cultura, que es el ministerio de la Iglesia donde les preocupa estas cosas, les preocupa salir al encuentro, el mundo contemporáneo y dialogar sobre los temas que, desde la Iglesia, le preocupan también a ellos, en este caso la cultura, en este caso el arte. Así es que, muchas gracias a Monseñor Acevedo, a Gloria Moure, que también nos acompaña, que está aquí con nosotros, a Javier Viver y a Isabel Fernández, que nos acompañan también, y que durante la mañana, con las conferencias primero y luego con la mesa redonda, pues nos van a proporcionar un rato muy interesante para reflexionar sobre esto y para que luego también vosotros podáis participar. Así es que, gracias a todos y damos por inaugurado este primer simposio de trascendencia y espiritualidad en el arte moderno.